Vamos a escuchar al director del Centro de Operaciones de Emergencia del COE, Juan Manuel Méndez. Escuchemos. Gracias, buenas tardes. De conformidad con el boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia eleva a alerta roja a Santiago, Monte Cristi y Valverde. Continuamos con una alerta amarilla para la Altagracia, María Trinidad Sánchez, La Vega, Duarte, en especial el Bajo Yuna y Samaná. Verde continúa el Ceibo, Puerto Plata, Espaillat, La Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor y Monseñor Noel. Desde este momento el Centro de Operaciones de Emergencia emite su boletín operativo número 4, donde ordena evacuaciones de carácter obligatorio toda la ribera del Yaque del Norte, desde Santiago hasta Monte Cristi, sobre todo en los lugares que por tradición ocurren inundaciones producto de la crecida del Yaque. Tenemos todavía 1.728 viviendas afectadas, vivienda parcialmente afectada 125, vivienda destruida 103, desplazado a casa de familiares 9.780 personas, carretera con afectación en las últimas 24 horas 4, comunidades incomunicadas 35, puentes afectados 4, número de albergues oficiales 8 con 277 personas en los mismos. Le pedimos a la población, vuelvo y les repito, toda la ribera del Yaque del Norte, desde Santiago hasta Monte Cristi, tomar la debida precaución y acceder a las evacuaciones de carácter obligatorio que está ordenando el Centro de Operaciones de Emergencia mediante el boletín número 4 que se está disponiendo ahora a las 4 de la tarde del día de hoy. General, la situación en la presa Taberas, ¿cómo podría variar esto con las dudas que ahora han visto? Bueno, en la presa Taberas en estos momentos se está operando de la siguiente manera, 100 metros cúbicos por generación de turbina y 100 metros cúbicos por compuerta de fondo, desagüe de fondo. Es por esto que nosotros, como Centro de Operaciones de Emergencia, nos vemos en la obligación de elevar los niveles de alerta en las tres provincias que le acabo de señalar. La población en alto riesgo, en las provincias alertadas, deben acatar el llamado de los organismos de protección civil y acceder a las evacuaciones ordenadas por este Centro de Operaciones de Emergencia y que la defensa civil de conformidad con la ley 147-02 sobre gestión del riesgo, debe desde este momento empezar o iniciar dichas evacuaciones con el auxilio de las demás instituciones que forman parte del Centro de Operaciones. Gracias. A ustedes. Acabamos de escuchar al director del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Manuel Méndez, hablando de las alertas que ya se han incrementado en las últimas horas en gran parte del territorio nacional. Rectificamos alerta roja para Santiago, Valverde y Montecristi por las inundaciones que podrían registrarse en las próximas horas. Más adelante les tendremos otras informaciones. Mantenga la sintonía.